Nosotros somos Los Rabanes, papá Y esta canción con mucho feeling para ti, mami Para qué dices que me quieres Si al final haces lo que quieres Ojo por ojo, diente por diente, cruel Yo que pensaba que las mujeres, igual que tú, todas eran malagentes Pero tu hermana fue diferente, oh, brutal Oh, 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 no, que va No pienses así, yo no te fallé Oh, hey, te jodiste tú Estoy muy feliz y tu hermana también, all right No sabas, muérdame los cuernos, pero tu madre aún me dice yerno Y aquí en el cielo y tú en el infierno, oh, qué mal No me quemaste, yo pasé mi pena Tú sigues plata, tu hermana Sí está buena Cómo me ama y cómo se menea, oh, brutal ¡Ay! Ay, cómo yo me río de ti ¡Ay, ja, 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 ja! Qué bonito es ser amor ¡Ay, cómo yo me río de ti ¡Ay, ahora estoy mucho mejor! Oh, 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 no, que va, no pienses así, yo no te fallé, oh, hey, te jodiste tú, estoy muy feliz y tu hermana también, brutal, go, tú te jodiste, solo tú te jodiste, go, tú te jodiste, solo tú, oh, 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 qué va, no pienses así, yo no te fallé, oh, hey, pero qué más da, yo soy muy feliz y tu hermana también, brutal, No me va, no pienses así, yo no te fallé Pero qué más da, yo soy muy feliz y tu hermana también Yo soy muy feliz y tu hermana también Yo sigo feliz con tu hermana Michelle ¿Cómo es eso de que yo soy muy feliz con tu hermana también y te jodiste? ¿Qué es eso? ¿Cómo va a ser? Qué reverente ese grupo, ¿no? Es impresionante la calidad de letras tan profundas que nos ha llevado hasta el alma en ese momento con esta interpretación ¿Tú la disfrutaste? ¿Tú también? Ajá ¿Y a Ricardo también, no? Original, en la referencia de esta canción, todo el mundo pogea Eso que se empuja Creo que eso, ¿no? Que se empujan ¿Cómo se llama? Pogueo Pogueo Skan Skan es el tipo de música Ah, te jodiste ¿Qué? Oye ¿Esa les llama la canción? No, por favor, se pasó, Katia La gente se va a quejar Sí, creo que voy a presentar la siguiente canción Seguro